J. Crowley ha expresado en Twitter su rechazo a Trump. Crowley siempre ha expresado su rechazo hacia Donald Trump. Crowley ha expresado en Twitter su rechazo hacia Donald Trump. A continuación, los tweets, donde la autora también se ríe de la ortografía del presidente. Poco después, Crowley ha publicado otro tweet en respuesta a un estadounidense seguidor de Trump indignado que amenazó con quemar su colección de libros de Harry Potter. Crowley, cariño, si leíste todo Harry Potter y creíste que el autor apoyaría a un fanfarrón autoritario que es demasiado tonto para saber lo tonto que es, quémalos. Y yo también lo haré. Está claro que Trump tiene en Rowling, una de las personas más influyentes de la Tierra, una poderosa enemiga. Tiburón arrastra a mujer mientras lo alimentaba. 3 de julio de 2018. Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018. Mayeli Rivera no quiere saber nada de Lupillo pero si recuerda a Jenny. 3 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018. Las siete acciones de AMLO para la frontera de México con Estados Unidos. 3 de julio de 2018. Cinco suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 30 de junio de 2018. Fotógrafo encuentra al hijo de marihuana flotando en Costa de Florida. 3 de julio de 2018. Cinco remedios para combatir las canas rebeldes. 29 de junio de 2018. Maestra que tuvo sexo con tres estudiantes dijo que le es... 3 de julio de 2018. Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis. 22 de febrero de 2018. Video, candidata de Morena se emborracha y llama a cucarachas fumigadas. 3 de julio de 2018. Los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer. 27 de junio de 2018. Estadounidense estachada de... Neandertal por cazar a jirafa... Negra. 2 de julio de 2018. Los diez mejores perfumes de hombre. 22 de febrero de 2018. Se entera que su pareja le es infiel gracias a repartidor de comida. 2 de julio de 2018. 2 de julio de 2018.